¿Quién es Daniel? ¿A dónde está Daniel? ¿A dónde está Daniel? ¿Se entiende? Un admirador Eso se llama la unión de a favor Vamos a hablar señores y señores No despresticien la música La noche es Me da de su mano Pero no vamos a hacer No vamos Música 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 Música